Inconforme por los pagos de un servicio que aseguran no están recibiendo, se encuentra a comunidad de la calle 64 con carrera 20 del barrio El Parnaso. Hace dos meses que Rediva no pasa por acá barriendo ni los parques ni la calle. Mira, ahí está testigo, la basura, que nosotros como comunidad, para evitar de ver esto tan sucio, tratamos de recogerla y dejárselas ahí a ellos listas para recoger. Pero es la hora y nada que pasa. Mientras que en los recibos están muy puntuales el cobro del barrido de calles, entonces es lo que nos parece injusto a nosotros de que se nos están cobrando barrido, pero no nos están prestando el servicio. Cada vez en el recibo de energía el cobro por el servicio de barrido es infaltable, monto que no pueden negarse a pagar, así en las calles del sector no se ve al cumplimiento de dicha acción. Ya que nos cobran el recibo del servicio, en el recibo de agua, mi queja es que por lo menos esto se cumpla con esa labor que nos están cobrando, que es mantener limpio y aseado el parque. Siempre contamos con el vecino, Hugo, que es el que nos colabora más con esta parte y pues no, que se dé cumplimiento a lo que se está pagando. Cansados de ser ellos mismos los que deban hacer la labor no solo de barrer, sino de recoger los residuos, hacen el llamado a la empresa para que se cumpla tal labor. Que se hagan presente, que se hagan presente porque esa es la labor de ellos, mantener las calles limpias y las zonas verdes limpias. ¿Antes recibían ustedes el servicio? Dos veces semanales, después bajaron a una sola vez semanal, ahora ninguna. Aquí ya tienen dos meses que no pasan la barrida normal, debería ser constante, que aparecen unos cada ocho días, o uno a ver más o menos. Como venían operando antes, ya no operan como operan antes. Ya están cobrando constante, viene el recibo cargadito con la cota de barrido y todo eso. De la limpieza a simple vista no puede haber queja en el sector, pues luce limpio por acción ciudadana este sector del barrio El Parnaso. Sin embargo, el servicio de barrido sigue siendo pago en el recibo por cerca de 4.300 pesos, por un servicio que la comunidad de El Parnaso asegura no han recibido durante el 2019.